Vamos Colombia Yo soy el cantante del pueblo Yo soy quien defiende a la población Allá donde no llega el gobierno Allá es donde nace mi triste canción Yo soy quien escucho su llanto Y con ellos comparto su necesidad Y mejor le pedimos a los santos Porque el que está gobernando Creo que eso es por no dejar Como ellos no tienen todo a la mano No les importa un carajo la perdida humanidad La ley del embudo Lo ancho pa' ellos, lo angosto pa' uno Ley de la ballena Lo angosto pa' uno, lo ancho pa' ella La ley del más fuerte Como están armados y hacen los valientes Es la ley del cantante Fue que este sistema se volvió estandarte Oye, cuando sea ansia La remata Oye Se me da Los platos que rompe el gobierno Los paga mi pueblo trabajando a sol No tiene ni solar ni techo Porque su trabajo no tiene valor Se pasan la vida luchando Pero este cantante de la población Seguirá con el bello hasta alcanzarlo Pa' que a mi pueblo olvidado le llegue la redención Que el sistema nos tiene marginados Pero hay que seguir luchando hasta ser el vencedor La ley del embudo Lo ancho pa' ellos Lo ancho pa' uno Ley de la ballena Lo ancho pa' uno Lo ancho pa' ella La ley del más fuerte Como están armados Es en los valientes Es la ley del cantante Fue que este sistema se volvió estandarte Música Música Música